La que estoy utilizando, el espacio de ustedes, entonces eso sí, que quede claro. Otra cosa, acá mencionaban hace un momento que se van a subir los impuestos, algo que sí quiero que quede claro y no vayan a malinformar, eso es muy malo para, es de mala salud para los vecinos, en que ustedes salgan y digan, dicen que se van a subir los impuestos. Lo que se va a hacer es un análisis y que ustedes conozcan, entonces no vayan y malinformen, porque entonces nos volvemos malos vecinos, al tratar de oponernos y utilizar la información de una forma. Realmente en el caso nuestro, yo dije, vine a caer en el momento, no sé si oportuno o inapropiado, no sé cómo decirlo, porque cabalmente la municipalidad está trabajando con estos procesos y nosotros hemos venido trabajando este proceso de concientización desde hace tres años. Lo único que las autoridades pasadas, tal vez no lo vieron con un poco de seriedad, porque nos asignaron grupos de mujeres para trabajar estos temas, esos temas ya los dimos con los grupos de mujeres, desde, si no mal recuerdo, estuve en el sitio, estuve dos veces aquí, ¿verdad?, solo que con otros actores. Entonces, yo les expliqué, este proyecto tiene una durabilidad de tres años y casualmente nosotros estamos terminando este año aquí en Patsum, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que nosotros ya habíamos iniciado y nuestra intención es fortalecer estos procesos. Prácticamente estamos hablando de cuatro meses casi que nosotros tenemos presencia acá en el municipio, entonces no quiero que se malinterprete. Y como yo les dije, nosotros estamos presentando esto, acá en el acta que yo les leía no hay compromisos, sencillamente el compromiso es de que ustedes van a iniciar un proceso de revisión, ¿verdad? No les están diciendo aquí ustedes van a pagar esto y se les va a subir esto, no dice, sino que dicen que ustedes están de acuerdo en que van a trabajar juntamente con la municipalidad, revisar si está bien, si no está bien, pues igual. Entonces, no vayan a malinterpretar esta información. Entonces, estamos cerrando de mi parte. Quiero agradecerles profundamente, profundamente por abrirme este espacio que es íntimo del municipio, ¿verdad? Entonces, muchas gracias y vamos a seguir platicando con el señor alcalde y su corporación, ¿verdad? Para ver qué salida podemos darles. Y como yo les decía, lo que nosotros queremos es donde nos digan, bueno, yo me quiero ir con una nota certificada, ¿verdad?, del señor secretario y me digan, bueno, se abordaron estos temas y todo. Entonces, yo llego ante la cooperación y les digo, bueno, sí se trabajó esto y los acuerdos es de que van a trabajar y hasta ahí, ¿verdad? Digamos, eso sería como un resultado para mi persona. Y también algo comentarles. Entonces, en la entrada se les ha pedido sus datos, ¿verdad?, y que se anoten, pero es para cubrir los gastos de refacción. Eso es. Ahí sí que también que quede claro, les hemos pedido algunos datos, una refacción. Lamentablemente, los procesos, cuando hablamos de transparencia, así son, ¿verdad?, son desgastantes. Entonces, que también nos puedan comprender por ese lado. Muchas gracias.